Gracias compañeros en los estudios, efectivamente estamos ubicados en el sector Casas Nuevas, aquí en la zona de la Ribera Hernández. Observen ustedes cómo se mantiene en estos momentos todo este sector, calle principal, donde ya prácticamente no hay rastro de lodo. Aquí el problema que habían tenido es la acumulación de agua en una gran cantidad, una gran cantidad de agua que se mantenía acumulada. Sin embargo, aunque ustedes observan estas calles así, hay mucha gente que todavía no ha podido retornar a sus viviendas porque aquí se está dando lo que también en otros sectores, el problema del colapso de las aguas negras, que no la gente pues no puede ni siquiera bajarle la palanca al sanitario porque todo eso pues está rebalsado. En este sector donde nos encontramos exactamente, vamos a venir por acá compañero Víctor Carranza, vean ustedes, ha ya traído una gran cantidad de relleno porque si ustedes observan ya el agua pues ha bajado en una buena cantidad, ya se introdujo lo que fue maquinaria por parte de las autoridades y ahora los vecinos pues están a la espera de que puedan regar todo lo que es este relleno y de esta manera ya puede estar más apto para poder vivir. Voy a platicar con uno de los vecinos acá que me estaba comentando, extra cámara, que son muy pocos los que han regresado todavía a este sector, tienen el problema de las aguas negras y que aunque aquí ya se comenzó a rellenar, en la parte del fondo todavía hay bastante lodillo y está como un fango pues acumulado. Así es, aquí digamos las personas quieren regresar de nuevo para su casa, pero el problema es que es con el alcantarillado y ahorita el problema es con agua también. La señora Dilsa Fernández nos ayudó a conseguir tres carretadas de las que son las bolquetadas de relleno y estamos esperando a ver si nos pueden ayudar para regar la... Que pueda venir la maquinaria a regar. A regar exactamente. La limpieza a la hora de sacar la mayor cantidad de lodo, la maquinaria la contrataron usted o fue parte de las autoridades, de la alcaldía. No estamos solos, nos ayudó también, y la parte de la alcaldía también que vinieron. La muchacha pues trabaja en la alcaldía y estuvo también ayudándonos con palas y toda la cuestión entre todos los vecinos para poder sacar la mayoría de lodo. Correcto. Bueno, por acá con otra de la vecina usted me dice que solamente viene pues durante el día a tratar de terminar de limpiar porque todavía no puede regresar a su vivienda. Una vez a la semana vengo porque trabajo, pero sí, ya me quiero venir, pero no podemos porque cómo, mire, no baja el agua, no voy a defecar en bolsa. Entonces, así son las cosas de horribles, tenemos tres meses exactamente de estar fuera y la verdad es que mis hijos ya quieren venirse. Pero no hay condiciones todavía. No, todavía no se puede para que nos vengamos a enfermar. Bueno, ahorita entonces lo que necesitan es que se termine de regar todo este relleno para por lo menos que ya la calle quede compactada. Así es, eso ahorita nosotros pues esto lo dio el gobierno y nos está ayudando la licenciada Dilcia que ella es bien amable y también queremos que nos apoyen con más maquinaria pues para nosotros no estar pagando tampoco porque no es justo. Mire, con lo de la luz igual usted, eso es terrible, a mí me salieron 9 mil de luz, o sea, sin estar aquí en la casa. Sin vivir aquí, sin vivir aquí, entonces es desesperante. Y usted vaya y le dice, no, tiene que pagar en pago. No es justo usted. Así es, bueno, estas son algunas de las problemáticas que estamos recopilando nosotros todavía en estas zonas donde HCH se mantiene firme siempre dándole cobertura. Entonces, observen ustedes, casas nuevas, así se llama este sector de la Ribera Hernández, donde pues afortunadamente, verdad, de la Celio González ha habido respuesta de parte de las autoridades al quitar rodillo. Ya han traído el relleno y pues ahora se está a la espera de que terminen de finalizar su trabajo compactando todo esto. Y bueno, el problema de las aguas negras será algo que las autoridades tendrán que dar solución, no solamente en esta zona, sino en muchos otros que también están afectados. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso nuevamente a este estudio. Gracias.